¡Muy buenas! Bienvenidos un día al canal, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todo genial y bueno, en el día de hoy, como estáis viendo ahí en el título, os traigo una plantillita que me ha costado 0€. ¿Por qué? Porque es mi plantilla de la cuenta secundaria. En la cuenta principal sí que le meto de vez en cuando algunos FIFA Points por el tema de crear contenido y tal. Y en la cuenta secundaria, 0€, ¿vale? Y tenemos una plantillita que espero que os guste, o sea, es una plantilla totalmente competitiva, ¿vale? O sea, hago las mismas victorias en la cuenta secundaria en FUCHAMBION que en la cuenta principal. ¿Y cómo consigo todos estos jugadores? Bueno, pues me voy haciendo los SDC discos que salen o si me sale algún SDC interesante así que me guste en esa cuenta lo hago. Por ejemplo, aquí tengo hecha a SAWATOTI y en la principal no. En fin, bueno, que no os desvelo más jugadores. Me podéis seguir en Twitter, en Instagram, en TikTok, donde queráis. Y vamos con la plantillita. Gente, si necesitas fortalecer tu equipo, vete a usembuy.com y cómprate las monedas más baratas y fiables de todo el mercado. Y recuerda, usa mi código LAURICS para que te apliquen un 6% de descuento. Además de las monedas, usembuy ofrece ahora también otros servicios para juegos de móviles, tarjetitas de regalo, podéis comprar claves de juegos. En fin, lo tenéis todo en mi enlace, en la descripción y a disfrutar del precio más barato ahora. ¡Plantilla vacía! Como siempre, vamos a empezar por el porterito. Aquí, en la cuenta secundaria, os debo decir que tenemos bastante suerte cuando nos hacemos los SDC porque ya sabéis, si seguís los vídeos anteriores, en la cuenta principal nunca me ha salido un TOTI, ¿vale? O sea, icono TOTI en los player pick de icono. Y aquí tenemos el primero, ¿vale? Hicimos un SDC de icono y nos salió icono TOTI. Y aquí este Peter Check, ¿qué podemos decir? Pues nada, que es un porterazo, 90 partiditos llevamos con él. Así que no nos podemos desquejar de portero. Vamos ahora con los centrales, ¿vale? El primer central, otro jugador, sí, 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 otro jugador de otro icono, que nos hicimos otro SDC de icono. ¿Quién salió en la cuenta secundaria? Carlos Alberto. Es que la cuenta secundaria, o sea, pasa por encima de la cuenta principal a nivel suerte en los SDC. O sea, es increíble. Bueno, siguiente central, sí, o sea, ha bajado muchísimo de precio, pero es que también nos salió en el SDC de que te podía salir comodín de invierno, te podía salir hielo fuego. Pues sí, nos salió este Rudy cuando valía 700.000 monedas. Luego empezaron a salir otra vez en sobre y bajaron un montón, aparte de todos los centrales que ha puesto EA en SDC. Y bueno, pues ya sabéis que van saliendo más centrales y van perdiendo el valor los antiguos, ¿no? Pero bueno, seguimos ahí con la suerte, con este Rudy, 206 partiditos. Está muy bien, 6 golitos, 2 asistencias. Está muy bien este Rudiger, ¿vale? A lo mejor de los jugadores que a lo mejor me podéis poner en los comentarios que se podría cambiar. Pero estoy contenta con este Rudiger. Y ahora vamos con el lateral derecho, que es súper, hiper, mega, ultra nuevo. Este lo he hecho aquí, pero no lo he hecho en la cuenta principal, ¿vale? Y tenemos aquí a Juan Cuadrado, lateral derecho. Mucha gente me decía que tenía alto, bajo, en plan que ataca mucho y defiende poco, pero bueno, tiene 5'5". Me imagino que muy divertido, mítico de FIFA totalmente. Fijaos, un partidito solo, así que tampoco puedo decir mucho de él. Pero bueno, ¿qué tenemos por aquí a Juan Cuadrado de lateral derecho? De hecho, tampoco era, o sea, ni muy caro, ni muy barato hacerse. Lo tenía a las medias, así que bueno, ahí tenemos a Juan Cuadrado. Y ahora, de lateral izquierdo, sí que me gustaría hacer a Grimaldo. Gente, no lo he hecho. Quiero hacer a Grimaldo porque es baratísimo. O sea, creo que cuesta como 80 y monedas. Está tirado, hay que hacerse a ese Grimaldo. Y tenemos por aquí, que en su momento también tuvimos mucha, mucha, mucha suerte, ¿vale? Este Aslicol Centurión. Ya creo que este Aslicol se queda un poco corto, ¿no? A las alturas del juego que estamos. Es verdad que es icono, que te da química. Pero bueno, fijaos, 416 partidos. Si es que este Aslicol nos salió en un SDC de icono que nos hicimos en esta cuenta hace, yo que sé, no sé cuánto tiempo, pero de los primeros en los que podían salir Centuriones, ¿vale? Así que os digo, SDC de icono, Peter Cech. SDC de icono, Carlos Alberto. SDC de icono, Aslicol. Nos hacemos el otro SDC de que te pueden salir, mencionar y honorificar toti, hielo, fuego, tal. Te sale Rüdiger, fuego. O sea que esta cuenta tiene mucha suerte con los SDC. Y ahora, bueno, vamos con el primer MC. Aquí tenemos a Rolfita. Ya le pusieron ahí la imagen dinámica. Fijaos tú que bien. Creo que podrá subir todavía media 93. Creo que tiene que hacer otra aparición más. Porque los goles ya los tiene. La portería cero ya los tiene. Así que bueno, creo que puede subir todavía media 93. Eres muy crack esta Rolfita. Espero que os la hayáis hecho. Creo que toda la comunidad se ha tenido que hacer esta Rolfo. Si no, estaréis tirando de los pelos. En fin, siguiente MC. Vamos por aquí. Seguimos con la suerte, ¿vale? Seguimos con la suerte. Porque otro jugador que nos hicimos. El mismo SDC de este. Que te puede salir hielo, fuego, comodín de invierno y tal. Pues nos salió Rodri. O sea, Rodri. Que vale una pasta. Además, el Rodri caro. El Rodri de hielo. A mucha gente no le gusta este Rodri. Dice que es un poco así como tronco y tal. Pero oye. No hay nada que decir. Funciona muy, muy, muy bien este Rodri. En el centro del campo. 111 partidos. 13 golitos. 22 asistencias. Roba mucho. Está muy bien este Rodri, ¿vale? Es caro, pero está muy bien. Y ahora tenemos por aquí DMCO. Que es la que os he dicho antes, ¿vale? Tenemos por aquí a nuestra querida Sawatoti. La hicimos en la cuenta secundaria. En la cuenta principal no la he hecho. Eso es lo bueno. Así que puedo ir variando de cuenta secundaria a cuenta principal. Y probando a otros jugadores. Y por aquí yo quiero hacer, porque ha salido el Choameni foot verde y vale. Creo que está en 1.600.000, es carísimo. Pero bueno, tenemos dos semanas para intentar conseguirlo. Así que Rodri los jubilaremos y pondremos aquí a Choameni, ¿vale? Pero de momento tenemos aquí a Rodri. En fin, el centro del campo con Sawa, Rolfita y Rodri. Y ahora nos vamos por aquí con el extremo derecho, que creo que también igual la deberíamos cambiar. Porque tenemos aquí a Atenea futura estrella, la evolución esta que se podía hacer. Está muy bien porque aquí teníamos a Doku como de invierno. Así que creo que dimos un salto con esta Atenea. Pero bueno, en fin, que tampoco es lo más fuerte del equipo esta Atenea. Y ahora tenemos por aquí, gente, otro. Otro icono que nos hicimos por aquí y nos salió Ronaldinho. ¿Veis normal esta cuenta? ¿Veis normal esta cuenta? Otro icono y nos salió Ronaldinho, Rodri, Rudy. O sea, esto... ¿Qué pasa en esta cuenta? La cuenta secundaria está chetada. Le da siete patadas a la cuenta principal. Y bueno, tenemos por aquí de delantero, que yo creo que lo tiene toda la comunidad hecho. Y quien no se lo hizo, se está tirando de los pelos. Y es aquí a Timo Werner. Con media 92, creo que puede subir todavía media 93. Pero el Tottenham creo que tiene que marcar no sé cuántos goles en un partido. O cuatro goles en un partido o algo así. Así que bueno, no creo, pero todo es posible. En fin, pero este Werner está súper bien con media 92. Fíjate tú, 90 partidos, 102 goles. 41 asistencias, 5 de pierna más. O sea, es un crack este Timo Werner. Esta es la plantilla por cero euritos. O sea, es que esta cuenta tiene cero euros metidos. Cero euros. Y es increíble. En fin, decime vosotros qué plantillita tenéis. Si la habéis metido euritos o no a vuestras cuentas. Y qué jugadores tenéis. Y cuál es el jugador machetado de vuestra cuenta. En fin, os mando un besazo gigante y un abrazo. Espero que os guste la plantillita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.